Esta semana en Una Voz con Todos, la igualdad entre hombres y mujeres es indispensable. La democracia se escribe en femenino. Las mujeres tenemos que tener los mismos derechos, ni uno más ni uno menos. Y en ese sentido, primero, la paridad tiene que ver con un asunto de derechos de las mujeres. El giro del tiempo. El tiempo de la mujer. Se ha llamado al siglo XX el tiempo de las mujeres. Se trata de una verdadera revolución que ha sacudido al planeta Tierra. Integración y atención social de minorías. El arte de ayudar. Segunda temporada. Decía José Martí que ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber, sino de la felicidad. Bienvenidos al arte de ayudar. Un espacio para quienes han hecho de la ayuda a los demás una vocación de vida. El valor de la democracia y la equidad. En realidad, cuando hablamos del tema de refugiados, estamos hablando de personas que huyen de su país porque son perseguidas por distintas razones, incluyendo las políticas, pero también puede ser que sean perseguidos por su raza, por su religión. Consulta nuestros horarios en www.unavozcontodos.mx Por Una Voz con Todos.